A ver, para los jubilados, los abuelos, porque estamos lógicamente en esta zona, en la puerta de PAMI. A esta hora no hay demoras, no hay complicaciones, pero las podría haber llegado el mediodía, porque a las 12 horas, aquí, como lo señalan los carteles, va a haber una asamblea de los trabajadores. Ustedes ven aquí que ya han pegado los cartelitos para informarle a los abuelos que van a cortar la atención a partir de esa hora. Por recomposición salarial, por recortes de prestaciones médicas y sociales en general, por la falta de profesionales médicos que, bueno, están solicitando estas cuestiones. Y además, la efectivización de algunos compañeros en planta. De 12 a 14, reiteramos esto, a los abuelos, a los jubilados que tengan que hacer algún trámite, no vengan cerca de esa hora, porque generalmente ya están dados todos los turnos, porque a esa hora ya también empiezan a cortar un ratito antes, pensando en esta asamblea, y va a ser un inconveniente venir y que tengan que regresar a sus domicilios. Si tienen turno para hoy, en tanto y en cuanto sean antes de las 11.30 de la mañana, vengan. Si es posterior a ese horario, la verdad que deberá reprogramarse. Bueno, bueno, perfecto. Gracias, Sandy, información importante, información de servicios.